¿Qué pasa, jugones? Bienvenidos de vuelta al Robedos Total War y esta vez voy a jugar con Cimmeria. Solo con las unidades más rentables de esta facción. Como veis, el general le tengo en infantería noble Cimmeria, o sea, es un hoplita que va a durar bastante bien y va a ayudar al resto del contingente de hoplitas, hoplitas escitas, que están muy bien, salen bastante bien en puntos. Quizás les falta un poco de armadura, pero luchan bastante bien. Luego en el resto de stats están bastante guays, por 530 puntos que cuestan. Y bueno, voy a venir con 5 de arqueros de la estepa junto a 6 arqueros de los buenos a caballo. Entonces lo veo bastante bien. Creo que me puedo defender de todo esto, de lo que sea que me saque. Entonces tengo un frente de hoplitas absolutamente bestial, muy, muy, muy tocho. Tengo buenos arqueros y bueno, con la caballería digo yo que sería cuestión de maniobrar. No creo que la caballería enemiga pueda llegar a vencerme porque el counter de la caballería pesada, que es la caballería que me puede hacer daño, es la caballería ligera. Entonces la caballería ligera de prietiles, los escaramuzadores a caballo. Entonces, aparte de eso, bueno, pues eso. Básicamente tengo un muro enorme de hoplitas entre los que se va a encontrar el general y espero que con esto pues seas más que suficiente para vencer a las fuerzas de la oposición. Ahí está. Mi noble en la parte de delante, los arqueros en la parte de detrás. Vamos a poner a todos los hoplitas en el mismo grupo. Eso es. Arqueros detrás. Parece un ejército un poco de spam porque utilizo muchas unidades del mismo tipo, pero es que es lo que más renta de estos ejércitos. O sea, no es que esté hecho en plan de toma tal. No, está bastante bien. O sea, esta facción tampoco tiene espadachines, con lo cual no puedo cogerme espadachines para ponerlos en los flancos. Y aunque tiene buena leva, la verdad es que me he hecho un ejército de calidad media bastante rentable. Entonces confío en la naturaleza de estas unidades, pero además muchísimo. Entonces, bueno, vamos a poner la caballería a cada lado. Nos preparamos. Listos. Vamos a ver, los arqueros son un poco más centrados. Guay. Venga, vamos a ello. Bien. Me gustaría, eso sí, colocar, si son los arqueros, de la manera típica que me gusta colocarlos ahora últimamente, de forma escalonada. Vamos a ver si es eso posible. Podría serlo. Podría serlo. Vamos a hacer una cosa así. Vamos a hacer solo lo que es un pequeño escalón. Y ya está. Con esto será más que suficiente, espero. Mola muchísimo mi formación ahora. Fijaos. Qué guapada. Qué guapada. Oplitas de la estepa, prácticamente son. Guapísimo, guapísimo. Fijaos qué colores. Me encanta. Está guay. Bien, pues a ver con qué me viene. Tiene caballería meda a un lado y tiene caballería meda al otro. Así que vamos a enfrentarnos directamente. Mi caballería se puede defender incluso en combate cuerpo a cuerpo, pero voy a intentar mantenerla así, en plan de disparo. Guay. Así que me voy a acercar. Desactivo el modo escaramuza. Y ya está. Vamos por partes. Voy a destrozar su ejército parte por parte. Eso es. Ahora vienen a por mí. Empiezo a sacar las flechas. Disparo preciso. Venga. Ahí va. Eso. Empiezo a hacerle más y más daño. Vamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Disparo pesado. Disparo pesado. Empezamos a perseguir. Empezamos a perseguir. ¿Qué tienen por aquí? Va a sacar los arqueros pesados sirios. Puedo cargarle ahora directamente con la caballería. Voy a dejar que se lo crea. Que se crea que le dejo avanzar y tal. Y luego ya le haré más daño. Con alguna carga, si eso tal. Venga. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Ahí está. Ese disparo parto. Quiero verlo, quiero verlo. Vale, vale. Empiezan a perder jinetes estos enemigos. Vamos, corre, 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 corre. Abríos, abríos. Empezá a disparar bien. Voy a intentar utilizar de manera táctica estos arqueros a caballo. Realmente para conseguir destrozar su caballería y dejarle sin maniobra en los costados. Y poco más. Vamos a volver. Me he llevado yo también alguna vajilla, pero vamos, el combate de jinetes debería estar ganadísimo. Ganadísimo. Además, él viene clarísimamente hacia el frente con estos arqueros como si tuviera la superioridad. Y aunque tiene mejores arqueros que los míos, en teoría, los míos lo que tiene sobre todo es baja moral, pero tiene alcance 150 y un daño enorme. Entonces, lo veo bastante bien. Vale, ahora se acercará a este combate. Muy bien. Vamos a acercarnos nosotros un montón. Y bueno, ya que quiero ir con la caballería, crevillémosle esta unidad de espadachines con coraza. Espérate, espérate que carga, espérate que carga con la jabalina. Ahí me ha hecho daño. Ahí me ha hecho pupa. Lo admito, lo admito. Pero nada, ya está. Le cazamos, le cazamos. Ahí está. Bajas de las buenas. Pues nada, esperemos al combate entre estos arqueros. Fijaos cómo disparan ya. Se amola un montón. Yo lo veo bastante bien la cosa. Están inundando el aire de flechas, así que bien. Si eso podría molestarles a estos arqueros. En plan de hop. Y ahí va. Me viene con piqueros. No había visto yo eso. Vale, pues una razón de más para ganar este combate de proyectiles. Y es que necesito los proyectiles míos para conseguir acabar con esas picas. Así que me voy a acercar. Voy a intentar disparar a estos. Mientras por aquí cargo a los arqueros. Claro, fijaos. Eso no se lo iba a esperar. Entonces aquí ya me voy. No me meto más al fondo de la formación de arqueros enemiga porque me podría hacer fuego amigo con mis propias flechas. Y me voy, me voy. Su general está en escuderos. Eso puede joder bastante. Y veo que por la izquierda va a avanzar un huevo. Así que voy a concentrar toda mi caballería en el lado izquierdo. Tenemos que acabar con estos enemigos. Rápido. Venga. Vamos, eso es. Disparo preciso. Eso facilitará las cosas. Muy bien, muy bien. Vale. Espérate, está avanzando desde el otro lado porque ve que lo he desprotegido. Pero voy a volver. Vale. Y aquí viene a por mí, pero yo tengo hoplitas justo al lado. Vamos a utilizarlos a la carga. Claro, si cargo con esos hoplitas, o sea que se vaya olvidando totalmente. Y viene con esos arqueros, pero no creo que le vaya a salir bien. O sea, no tiene fuerzas para que le salga bien. Ha perdido muchos hombres con las flechas. O sea, son piqueros de leva y no le va a salir bien. Aquí vuelve a cargarme a mis jinetes, pero mis jinetes podrán aguantar mientras yo lanzo a mis hoplitas al ataque. Así que no hay problema, no hay problema. Esto está finiquitado. Ahora vamos a movernos un poco con los arqueros. Ahora sí. Y ya está. Este tío ha pillado. Ha pillado muchísimo hoy. Venga, vamos a intentar acabar con esto. Eso sí, me va a atacar por la espalda. Vamos a intentar cargarle con estos hoplitas. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Con estos jinetes, con estos jinetes por detrás. Vamos. Le he atascado un poco con este ataque, pero todavía puede llegar. Es caballería a gema. Me puede destrozar eso vivo, pero vivo. Venga, aquí, a por ellos. Las formaciones de verdad de ataque ordenado me están jodiendo la vida. Quitad eso ya. Vamos, vamos. Penetrad en la formación. No tenéis mala defensa cuerpo a cuerpo. Podéis con ello. Y aquí vamos a utilizar las habilidades del general guerrero para hacer que huyan estos enemigos. Ya está, lo tenemos, lo tenemos. La batalla es nuestra. Ha salido bastante bien. Esa guerra de escarabuza por los lados ha sido brillante. Y bueno, ya mis arqueros es que tenían la potencia de fuego que era para enamorarse. Venga, por aquí vamos a ahogar a la caballería enemiga. Les tenemos, les tenemos. Está cansando a mis arqueros, pero no le va a dar tiempo. No lo va a conseguir. Y mis hoplitas están diezmando a sus piqueros. Lo veo, lo veo, lo veo. Penetro sus formaciones y se queda totalmente debilitado. Me sobran tropas y ¡ajá! Su general está aguantando. Venga, vamos a ponernos en muro plita con todas las unidades. Menos con esta que está corriendo. Venga, disparo preciso a la espalda de este general. Y aquí corriendo, corriendo, corriendo. En formación. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Vamos. Podemos, podemos. Esto va súper bien, súper bien. Lo que pasa es que ya tengo un caos bastante enorme dentro de, sí, de entre mis tropas. Porque madre mía, ha entrado con la caballería por detrás y luego encima sus unidades han empezado a huir, con lo cual esto es un desbarajuste enorme. Yo no sé dónde estoy ya. Vamos, movimiento, movimiento. Vamos, hoplitas. Vosotros podéis. Por aquí está todo ya ganadísimo. Vamos a acabar con esto. Y este enemigo está rodeado de formaciones de hoplitas. O sea, no tiene nada que hacer. Aquí tiene más espadachines que le han vuelto. O que le han quedado por algún lado. No sé qué estarían haciendo. Son 110, así que no son pocos. Pero nada, ya ha perdido a todo su ejército. O sea, me he hecho un ejército que era, pues eso, muy, muy útil, ¿no? O sea, la verdad es que rentan estos hoplitas escitas. No es tan mal. No es tan nada mal. Para hacer un equipo de calidad media en el que te puedes fiar. Una calidad media un pelín barata. Luego estos arqueros de la estepa, cuando les cargan en combate cuerpo a cuerpo, no son capaces de hacer una mierda. O sea, tienen moral base bajísima, de 20. O sea, huyen a la primera. Pero disparando son muy buenos. Tienen daño de proyectiles 40 y alcance 150. Entonces, si les proteges, como he hecho yo, te sacas, pues eso, 153 bajas, 71 bajas, una bestiaridad, una burrada. Y por aquí, nada, hemos rodeado el final, ganando los combates de caballería. O sea, la caballería enemiga ha llegado a atacarme por la espalda, a intentarme hacer un yunque y martillo, pero no lo ha conseguido porque ha venido muy, muy debilitada. Porque además era yunque y martillo, en teoría. Tenía picas desde delante y luego desde detrás tenía ya la caballería. Pero ha perdido muchísimos hombres. Ha recibido un montón de bajas en las picas, que no han llegado casi al combate. Y los jinetes no han podido hacer nada. Les faltaban muchísimos números para poder hacer algo. Así que victoria ajustada, realmente no la he visto ajustada. Fijaos que luego le faltaban tres unidades, entonces eran tres... No sé, se podía haber hecho mejor el ejército, se podía haber sacado tres estandartes más, con lo que habría maniobrado más. Pero fijaos que se ha gastado la pasta pues en un general escudero y en dos de caballería a gema. Entonces le ha salido muy caro. A ver, una de las unidades de caballería a gema se ha cascado 250 señores bajas, que ha estado muy bien, pero bueno, habiendo la cribilla de los arqueros y las picas, no tenían nada que hacer. Así que pérdidas 827 y víctimas 1243. Espero que os haya gustado, meted un buen like y nos vemos en la próxima.